que dice, me quedo en casa escribiendo, y es un gusto recibirte. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Un placer que me hayan recibido, un placer estar de vuelta con ustedes. Tengo un precioso recuerdo cuando los visité hace poco, así que muchas gracias por recibirme. Voy a la distancia, pero tenés novedades. Marcos, lejos pero cerca, de alguna manera. Sí, intentando estar cerca. ¿Cómo se te ocurrió crear esta plataforma? ¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo se fueron acercando todas las diferentes personas? Bueno, yo normalmente, este año se cumplen 10 años de la edición del primer libro que fue Imaginarios. Y en estos 10 años se ha recorrido un montón de colegios, liceos, escuelas, y la verdad que la he pasado genial, ¿no? Con los jóvenes. Y lo que descubrí, aparte de pasarla genial, es que hay muchos gurises que les gusta escribir, que les encantaría poder escribir. Claro. Y a veces piensan como que es algo muy complicado, ¿no? Que es como para que si a vos te toca una palita mágica en la cabeza y te aparece la historia. Y yo creo que la escritura, primero que nada, es tener ganas. Totalmente. Y después si tenés ganas, es buscar la historia. ¿Cuál es un buen punto de partida, Marcos, para empezar a escribir? En mi caso, una idea. Tener una idea de algo que quiero escribir. ¿Ya cerrada cuando empezás a escribir ya te la imaginás cerrada, no? No, para nada, para nada. Simplemente un principio, y con ese principio empiezo a transitar hasta a ver a dónde me lleva. Conozco otros escritores que en realidad lo hacen diferente, ¿no? Que hacen todo el plan de lo que van a escribir y después se sientan a escribir. Claro. No es mi caso. Mi caso es a partir de una idea, pero muy simple. O sea, siempre hay un disparador. Siempre hay un disparador. Digo, para que tengas una idea, en una de mis últimas novelas, Te ama a León, el disparador fue una visita a un shopping en Navidad. O sea, una cosa de locos. Y de ahí me surgió la idea de que hubiera un asesino serial que odiaba la Navidad y que mataba a Papá Noel. Entonces, digo, claro. Y arrancás a escribir eso y decís, ¿y esto a dónde me va a llevar? Yo me estoy loco. De igual forma te pasó con el dibujo de tu señora, ¿no? Con la pintura de tu señora. Sí, claro. Con Emma al borde del abismo. Que empecé con una pintura que hizo mi señora y también, ¿viste? Dije, está, voy a poner un personaje ahí que quiero... Ella pintó un acantilado, ¿no? Con un faro y una tormenta y estaba buenísimo. Y yo dije, está, voy a poner un personaje ahí que esté a punto de saltar. Tal cual. Porque, ¿pero por qué suicida? No, no me gustaba la idea que fuera suicida. Así que decidí que era porque si saltaba, le salvaba la vida a alguien. Claro. Me gustó cuando hablabas, dentro de estos tutoriales que estás haciendo y compartiendo, cuando hablabas del tema del thriller, ¿no? Cuando, cómo encararlo a aquel que dice, bueno, sí, está, bárbaro, yo quisiera escribir. Pero no sé cómo hacerlo. Y me encantó la forma que vos contabas de alguien que quiere matar a otro. Entonces, ahí tenías las tres cosas. El que quería matar, a quién iba a matar y el por qué. Que te centrabas en el por qué. Contanos un poquito de eso, Marcos. Claro, el conflicto, ¿no? O sea, encontrar cuál es el conflicto que lleva... O sea, cuando vos pones a un personaje en una historia, tiene que haber un motivo para que esté. Si no, ahí mismo decía también en el tutorial, ¿no? Digo, si yo hago que mi personaje principal se encuentre con otro y converse y no pasa nada, no le aporta nada a la historia, como que en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, si vos vas a poner a alguien que va a matar a otro, tenés que saber quién es esa persona, por qué va a matar a otro y, bueno, tal, cuál es la causa, el por qué lo va a hacer, ¿no? Una preguntita quería hacerte. ¿Tenés algún antídoto contra la autocensura? Porque mucha gente se pone a escribir, a uno le pasa, se pone a escribir y enseguida tachás todo. Eso muchas veces le pasa a mucha gente por lo que escuché. No a mí, no a mí. No, yo trato de no censurarme, si puedo no censurarme. Después va a venir gente que lo haga, ¿no? Me acuerdo en el caso, por ejemplo, de Ema, había una escena donde hay una forense que toma de alguna manera venganza por mano propia porque está frente al asesino de su hija y agarra un bisturí y está, mejor ni cuento, ¿no? Y yo le escribí la escena que era una cosa así espectacular, ¿no? Y cuando la leyó el editor me miró y me dice, yo ya entendí lo que pasaba desde la tercera línea. Dice, ¿necesitás escribir todo esto? Entonces, claro, ahí como que te preguntás si realmente es necesario o si se entiende, si con sugerir alcanza. Yo trato de no censurarme. Pero bueno, a veces sí. Sí, no, quería también dentro de los tutoriales comparar, porque te gusta mucho el tema del chocolate, ¿no? Entonces comparabas el escribir con el chocolate, de ir comiéndolo de a poco y tiene que ver con la escritura, de empezar con un pedacito, una tabletita, digo, y haciendo algo. Y después de a poco te va gustando y hasta terminar la barra de chocolate, más o menos comparabas eso, ¿no? Sí, para mí, yo siempre digo que escribir es como comer chocolate, como vos decías, ¿no? Pero sobre todo por el hecho de que, a ver, vos te enfrentás a la hoja en blanco y no te sale nada. Y te dan muchas ganas de cerrar el cuaderno, la computadora, lo que sea, y dedicarte a hacer otra cosa. Algo en lo que no tengas que esforzarte ni que pensar. Algo que te venga cocinado, ¿no? Mirar una película, ¿ah? Que está bárbara. Pero si te resistís y tirás la primera frase, ya la segunda sale más fácil. Y la tercera sale un poco más fácil. Bueno, a mí con el chocolate me pasa algo parecido, ¿no? Porque yo miro la barra de chocolate y sé que si como mucho me hace mal. Pero un bloquecito no me hace nada, ¿no? Entonces me como un bloquecito y después miro y digo, está, otro. Y cuando quiero acordarme comí la barra entera. Bueno, cuando querés acordar con la escritura, ya estás en el medio de la historia y se transformó. Esa sensación que era de esfuerzo y de sacrificio se transformó en placer. ¿Qué es ese placer que yo quiero? Y vuelvo al principio, me preguntaron cómo llegué a esta idea. Ese placer que me gustaría que los jóvenes, y capaz que los no tan jóvenes también, aprovechen esta instancia de quedarse en casa para descubrir, ¿no? ¿Hay distintas fórmulas para escribir determinada obra o determinado estilo? ¿Hay una fórmula a seguir? No, a mí, digo, yo la que tengo es esa. Una idea, arranco, empiezo a escribir. Me gusta mucho el hecho de ir cambiando de personajes y dejarte con... O sea, escribo un capítulo y te dejo así. Y el capítulo siguiente voy a otra cosa. Y después vuelvo. Y me parece que eso tiene como, en el caso de las novelas de suspenso, tiene como un atrape importante. Me gusta intercambiar también la primera persona con la tercera persona. Porque la primera persona es súper poderosa para desarrollar un sentimiento con él, entre el protagonista y el lector. Pero la tercera persona te permite mirar de arriba, ¿no? Sos como Dios. Claro. Y también eso tiene sus complicaciones, el hecho de ser Dios. Pero, bueno, ir cambiando los estilos, ir cambiando los personajes, cambiando los capítulos, a mí, en cuanto a suspenso, me da mucho resultado. ¿Qué rol te parece que tuvo la lectura y los libros en esta cuarentena especial que vivimos? Espectacular. Espectacular porque la lectura es una compañía. Y, bueno, yo lo viví ahora con la Biblioteca Ceibal, ¿no? Viste que están las librerías cerradas para ir en público, te mandan las cosas, los libros a casa, muchas de ellas. Pero hubo una explosión en la lectura de las novelas en la Biblioteca Ceibal. De hecho, me pasó de buscarlas, por ejemplo, una vuelta y no estaban. Y era porque se habían agotado las licencias y tuvieron que reponer licencias. O sea, me parece que la lectura es como una barra de salvación en esta cuarentena, ¿no? Bueno, ¿han participado con el hashtag varios niños, jóvenes, te hacen consultas? ¿Han tenido ocurrencias que de repente te han llamado la atención de donde hasta pareció graciosas algunas? Sí, me mandan preguntas. Y, bueno, yo en el segundo video, porque el primer video fue como una cosa que no sabía dónde iba, ¿no? Los invité a escribir y, bueno, que aprovecharan para quedarse en casa escribiendo. Y en el segundo video me pareció que mi visión no es la única y, además, no soy quién para dar cátedra de esto. Simplemente tengo algún libro publicado. Así que se me ocurrió invitar autores. Dije, bueno, voy a invitar, invité a una amiga, que es Virginia Brown, que es tremenda autora, y participó en el video. Y les dije que sugerieran qué otros autores querían que entrevistara, entre comillas. Y, bueno, me empezaron a llegar 800.000, que Roy Verocay, que Daniel Valdigues. Bueno, y lo que me pasó fue que empecé a llamar a todos esos autores y con una enorme buena voluntad y ganas de participar, todos empezaron a participar. Así que ahora tengo un montón de videos para incluir en los próximos videos. Ya participó Roy, Ignacio Martínez, Mariela Peña, tengo Cecilia Curbelo, tengo Daniel Valdigues. Bueno, no sé, todos. Y está buenísimo porque cada uno cuenta cómo se inspira, cómo empieza a crear una historia. Su herramienta, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tiene cada uno? Tal cual. Ahora vos tenés otra herramienta que es fundamental. Este es un trabajo en familia, porque está tu hijo también que te ayuda a la hora de armar los videos, ¿no? Sí, bueno, mi hijo, de hecho, es el responsable de que yo esté haciendo esto. Porque a mí lo que me pasó cuando, yo decía, empecé a contar la historia y después no seguí una, pero cuando yo el año pasado di 192 charlas, que son un disparate, una cosa de locos. Y la verdad que las disfruto, pero horrores, muchísimo, ¿no? Y cuando pasó esto de la cuarentena, dije, estamos a punto de empezar en abril, marzo, abril, que empiezan las charlas. Y obviamente se canceló todo y está bien, es lo que tenemos que hacer. Y medio como que me bajoné, ¿no? Y mi hijo me dice, es uno de mis hijos, Matías, ¿no? Me dice, papá, ¿y por qué no haces lo mismo que haces en las charlas por internet? Brillante. Y yo al principio, claro, le digo, pero estás loco, ¿yo qué voy a hacer? No, no. Y ahí hice como un clic, le dije, pa, qué bueno aprovechar esta instancia para incentivar a que escriban. Tal cual. ¿Y por qué no usar la herramienta que dice él? Entonces, bueno, la verdad que él es un fenómeno, le gusta mucho todo esto y lo hace muy bien. Y me ayudó a preparar el escenario y todo, y filma y edita. Y además salió una actividad juntos en realidad. Claro, por supuesto. Golazo. Pero aparte también, a ver Marcos, esto seguramente vos seas un canal de inspiración para muchos que escriben por primera vez. Pero quizá también, en alguna de esas anécdotas, en alguna de esas charlas, también sea una inspiración para vos para escribir otras cosas. Esto es una id y vuelta constante. Sí, sí, sí. Y te retroalimentás, vas y venís. Y ojalá, bueno, de hecho me han llegado algunas historias, ¿no? Porque al principio yo pensé, dije, ta, voy a hablar, pero no voy a hacer mucho intercambio porque no sé si seré capaz de mantenerlo, ¿no? Porque si te sigan 500 historias, ¿qué haces? Pero después entendí que si quería hacer esto tenía que permitir que me mandaran cosas, ¿no? Aunque sean las primeras líneas. Y creé un mail que es yoescribo arroba marcosvasquesecritor.com donde les pido que me manden. Y me empezaron a llegar. Y la verdad que es espectacular ver las cosas que producen. Qué bueno. Hay muchísimo material. Y sí, digo, en mi caso propio estoy seguro que de acá algo va a salir. Claro. Marcos, ¿tú estás escribiendo algo ahora o estás terminando o empezando algo? Estoy escribiendo una especie de policial. Ya me enganché. O sea, los últimos tres libros han sido todos suspenso, policial, para adolescentes en adelante. Y ahora estoy escribiendo uno también que también lo tenía medio como dejado de lado porque me costaba tener tiempo. Y bueno, y ahora qué mejor que quedarme en casa escribiendo, ¿no? Sin duda que sí. Marcos, un placer por este contacto. Muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos a través de las redes contigo. El placer es mío. Pueden encontrar este material buscándolo en YouTube, poniendo Quedate en Casa Escribiendo, Marcos Vázquez. Está también en Facebook, está también en Instagram. Y bueno, ojalá lo disfruten. Y les agradezco, pero de todo corazón que me reciban. Me encantaría estar ahí. Sé que voy a poder estar ahí en el futuro porque me divertí muchísimo. Además, quiero comer esos morrones que van a hacer. Atento, atento a tal jugada, atento casco. Eso es poesía. Claro, claro. Marcos, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Qué tremendo. Muy bien. Los piques que sacó Montenongo para escribir esa novela erótica que está escribiendo. Ah, cómo sabía. Está escribiendo una novela erótica. Y bueno, también con toda la experiencia que tiene. Pero para allá se imagina los personajes como Cuca. O sea, usted visualiza los personajes en su sueño. No, no son todos como Cuca. Ahí como Lucía. Claro. Igual. No, pero ella, claro, que a mí hablaba de los sueños. Lo que yo preguntaba era, viste, que Cuca soñó algo así como... Con gente desnuda sueña. Con nosotros desnudos, no con gente. Vos soñás muy desnudo todo. Claro. Pero viste que también lo erótico... Pero con difusor, con difusor. Es otra cosa, no mostrás mucho, ni no sé... La novela mío también va con difusor todo. Es verdad que en vez de... Es un matamoscas. ¿Es el Kama Sutra? ¿Es el Kama Zufra? Es Kama Zufra. Rompí tres Kama Sutras. O el Kama Zufra, como ponían el otro día, mirá. El Kama Zufra. Nos vamos a ir a la pausa. No se vayan.